Estuvimos en SCT el antier y vamos ya con los proyectos 2015, vamos a continuar con la Durango Parral, vamos a modernizar las curvas, viene otro tramo del Coror Vial Norte, que es la salida a Mazatlán, obtuvimos un extraordinario de 180 millones este año, 2014, para llegar de ahí de la Salle hasta Arroyo Seco, esto es de este año, 180 millones es extra y también 200 millones más para Caminos Rurales, extraordinario. Lo que se va a iniciar, que también estuvimos ahí con la gente de Ferrocarriles, ya que quizás en 15 días se hace la licitación del periférico ferroviario que va de la carretera a México, ahí del Patrón Getsemaní hacia la carretera a Torreón, hacia el centro logístico, va a ir por en medio de la carretera, ya ve que ahí son cuatro carriles, o doble carril, y al llegar a la autopista Durango Gómez Palacio, el ferrocarril va ahí por abajo, y se va a hacer después del 5 de mayo, un puente elevado para los automóviles, y el ferrocarril siga hacia el lado norte de la vía, donde está precisamente el centro logístico industrial, pues viene muy buena inversión, yo creo que este año la inversión cartera y ferroviaria será muy buena para Durango.